Hoy acá en Plaza Saempeña, con tres combos de pescado de río, ¿sí? Los tres combos son dos de 600 pesos y uno de 250, ¿sí? Ideal para frisar y para tener para la Semana Santa. Sí, eso está todo congelado ya, es toda mercadería fresca, congelada, ideal. Eso tiene tres, cuatro meses, lo puede usted guardar en el freezer sin ningún problema. ¿Días y horarios? Bien, hoy, bueno, de mañana ya estuvimos en Casa de Gobierno, ahora de tarde hasta las seis estamos acá, y mañana terminamos con la estación del ferrocarril, estamos de nueve de la mañana a trece horas. Bueno, ¿cómo ha sido la respuesta de la gente? La verdad, un poco sorprendido, mucha gente anduvo, por suerte, vendió bastante y variado es el tema, eso es bueno porque le gustó, no es cierto, por así decirlo, los tres combos que estamos ofreciendo y llevaron variado la cantidad. Gracias.